Hey muy buenas a todos a todos gente de YouTube de Hablan En un nuevo video para el canal y esta vez Estamos en Arsenal A ver Estoy apareciendo Estoy apareciendo recién en Arsenal Después de tanto tiempo por favor Alguien que me deje vivir en paz Que me deje vivir en paz Me cago en todo Bueno chicos estamos aquí de vuelta en Arsenal Hemos empezado más de 15 likes Para más videos que les siguen a traer Arsenal al canal solamente en los comentarios Que lo traeré con mucho gusto Sin nada más que decir dentro de video Me acaba de caer otro rayo encima en la cabeza A ver, no soy tan oxidado como pensaba ¿Ok? Simplemente tengo que bajar la hitbox Saltando y ya está Con esto ya soluciono todo el problema Pero no, si hay 5 personas alrededor mía Pues como quiere que los mate A ver, rápido, 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 rápido Perfecto, perfecto, nuevo spawn Nueva vida, nuevo, nueva muerte A ver, a ver, mis compañeros están muriendo No lo siguiente, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Cálmate, cálmate, crack Cálmate Me acaban de degradar de armas Y efectivamente me degradan de armas Lo mate, perfecto Y viene el otro y ya no pude hacer nada Genial, 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 como siempre Todo genial, todo perfecto, todo hermoso Genial No Y me matan Te voy a 27 de vida A ver A ver, a ver, a ver, a ver Estoy disparando Vamos, kit y cajit Vamos, kit y cajit Kit y cajit 2.0, 2.0 Este, este, no El de la pantallita me tiene harto A ver, a ver, a ver, a ver A ver, está por ahí al fondo Vamos, kit No, 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 no Justo me acabo de cambiar de arma, por favor A ver, a ver, a ver Rápido Ahí está Ahí justo se pone a pasar el señor de las mazamorras moradas por enfrente de mi casa Justo, justo, el señor de las mazamorras justo pasa por enfrente de mi casa Justo Ok Estoy disparando, no sé a dónde, pero estoy disparando a la pared Me matan Ok, he hecho un montón de daño a todo el mundo, pero no, no, no me di control aquí Ok, sí me contó dos kits Sí me contó dos Gracias, compañero Gracias El de antes Vamos, por fin Dios Y me cae un rayo y me matan Perfecto A ver, a ver, a ver Que yo me centre, que yo me centre Porque tengo un arma Un arma muy buena, pero se me acaba de bajar la hitbox y no calculé bien el disparo Me cago en todo Está por ahí, está por ahí, está por ahí, está por ahí, por ahí, vamos Vamos Otra vez No A ver, venganza La venganza nunca es buena, mata el alma y la impenero Figo muy calientito dice el señor No, me calló un rayo otra vez A ver 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 Muerto no venganza vengenza y nadie no hay nadie no hay alguien justo había otra persona por el fondo y me utilizaron a mí me utilizaron a mí como cuchillo último pero que lamentable por favor 19x nada más que dices que dices que dices que no es un fornei por favor en toda la partida saca el cuchillo estamos sobrepuestos todo el mundo pero no importa vamos con pistolita empezamos con pistolita vamos con esto ya reviento no hay nadie lo vi lo vi tarde lo vi tarde lo vi tarde y me mató obviamente lo vi tarde y me mató bien a lo lógico buenas 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 perfecto ya tengo una como lo mate estamos súper concentrado lo mate menos mal menos mal porque tengo una nueva pistola creo que es el ráfagas creo no estoy seguro si están disparando por ahí al fondo no es la de ráfagas es este como todas ok pues ahora tengo doble pistolita el nuevo el futuro va a tener que mucho que editar la verdad ok bajo ok en serio no le daba y estaba quieto eh lo peor todo estaba quieto y no le doy a este que está enfrente mío le di como cinco disparos en la cabeza y solamente el último me estás contando eso en serio igual con éste igual con éste pero si estaba adentro la hitbox por favor por favor arsenal por favor muerto vamos y justo había otro detrás no me lo creo pero por favor pero que dices que dices que dices por favor no le doy no le doy les pasaron por la nuca les pasaron por la nuca no les pasaron por la nuca no les pasaron por la oreja a ver otra persona por aquí ya te alguien ya tiene el cuchillo dorado me cago en ti pero si son solamente 16 kills en serio no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada qué pasa aquí ok alguien ha conseguido el cuchillo dorado supuestamente no sé quién pero ya consiguió el cuchillo dorado bajo 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 ok compañero muere está la esquinita y terminó el último muerto gg a lo fuerte empezamos con un lanzacohetes ok esto ya me gustó está por ahí rocket jump ok al parecer se puede hacer rocket jump con este lanzacohetes yo pensaba que este lanzacohetes hacía suficiente como para matar pero no se puede hacer rocket jump con esto me van a hacer rocket jump en la cara esperate 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 soy el primero uno de los primeros en conseguir la nueva el siguiente arma pero ya me quedé atrás siiii por qué por qué por qué por qué porque está por ahí al fondo todo el mundo muerto me quitó la kill el compañero vamos muerto la kill emmm pues pues que bien no muerto mmmmm no sé me están disparando de todos lados yo no sé porque yo estoy viendo a todo el mundo y nadie me dice que ah no es rotación de arma no esto no va por qué o sea no te cambien de armas por kill no te cambien de arma cada cierto tiempo arriba arriba dice los segundos que falta para el siguiente arma entre dos uno ya pues bueno ok un rocket jump rocket jump por qué por qué nada 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 vamos 50 pero 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 por favor justo se pone a recargar la fuerte justo se pone a recargar pero no me lo creo por favor por favor ok siguiente arma es un franco combinado con metrieta yo me quedo aquí aquí de aquí no me sacan nadie muerto uno y me quede muerto yo bien ok me queda uno de vida me queda seis de vida literal un sniper odio los snipers odio los snipers odio los snipers odio los snipers de arsenal los odio con toda mi alma los odio vamos jaja uuuhu no perdé no 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 este no es counter este no es counter WTF 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 un rifle galáctico ahora que dices esto que cosa es esto es un rifle vamos 690 de daño en la cabeza pero por favor que arma es esta esta chetadisima un toque y pulverices a cualquier persona me acaban de arrastrar de una manera contra la arena de la playa de una manera que no es ni medio normal a ver por favor rápido este de arriba uuuh 83 de vida se quedo porque la UCI hace tan poquito daño aaaaaaah a ver siguiente arma lanza llamas ok este es esto me encanta lanza llamas me queman entre 5 personas me queman entre 5 personas a ver estoy en el agua tecnicamente lanza llamas aquí no se daño vete a saber tu si respeta los locos lógicas del mapa arsenal por favor ok mato al siguiente y me mato estrellita ninja que acaban de partir de la vida acaban de cambiar la pistola what the fuck es esto mil de daño gun una pistola que se llama gun y hace mil de daño y lo que lo canjeo y lo que lo canjeo y lo que lo canjeo que acaba de pasar por favor que cosa es esta por favor recuerden suscribirse para mi para no perderse ninguno de mis videos que subo videos diarios asi que nada nos vemos en el siguiente video chao chao vamos vamos y y y Gracias por ver el video.